nuevo día de construcción arrancamos con la cocina 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 para eliminar todo esto bueno, como se puede observar ya realicé el orificio donde va a ir la canilla ya que esta parte de la cocina va a quedar dentro del mueble o sea que todo lo que ponga de este lado no se va a ver vamos a poner la canilla acá y ya marqué lo que va a ser el perímetro de donde va a ir la bacha lo cual ahora, bueno, tengo que cortar dejando esto que es lo que va a ser el vuelo de la bacha yo me basé en las medidas que tengo que aparecen acá arriba de lo que compré así que bueno viendo que todo está en escuadra voy a proceder a cortar vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo la base de lo que va a ser la cocina, entonces ahora lo que voy a hacer es darle una barnizada general en las partes más importantes que van a estar expuestas y como para protegerla. Y ya después voy a empezar con todo lo que es el forrado de esta parte, a lo mejor esta parte y esa de ahí abajo. Ah, un detalle que no les había mostrado es que hice la pata, lo que va a bajar, esto le hice con una mariposa acá. Uno afloja y la pata baja, la ajustamos y queda. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.